¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, parece ser que J-Lo estuvo invitada a fiestas de Diddy, como era evidente, tanto antes de estar con él como estando con él, pero también para colmo de todos los males de todo lo que se está hablando de orgías violentando a mujeres, a menores, sino también con temas de rituales satánicos, ¿vale? Es decir, yo creo que en un cóctel tú metes todo lo peor que se pueda pasar por el mundo, por la cabeza, y ahí lo han metido todo, en la fiesta de Diddy Combs, ¿no? Así que si os parece vamos a ver un poco la última hora desde Chimeno Like, os invito a suscribiros, totalmente gratuito, a que presionéis el like y campanita para avisos de vídeos y directos, y vamos a ver, vamos a reaccionar un poco a esta última hora. Llevan varios días con este tema, es un tema que no sé si es real o no, entiendo, ¿no? Que yo después de todo lo que se ha contado me parece una chorrada en comparación con otras informaciones, pero que ojito porque los rituales satánicos también son bastante complejos y son de personas que, en mi opinión, ¿vale? No están muy bien. Vamos a verlo. Es Ohani Noa, el ex de Shailo. Música de tiburón, ¿por qué? De tiburón, de tiburón, porque Ohani Noa es un cubano que obviamente conoció a Shailo cuando él era bartender y se casan en el 1997, en febrero de 1997, duran poco casados. Pero mucho de novios, ¿no? Mucho de novios. ¿Se acuerdan que, como Madonna, Madonna se casó, tuvo una nena con el entrenador, estas mujeres poderosas se hacen de un bartender y se enamoran, estas cosas que hacen estas supermujeres? Ohani no sé lo que habrá vivido con Shailo, pero quedó siempre herido de muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ohani tiene un odio por Shailo que es inexplicable. ¿Qué sabe Ohani Noa de Shailo? ¿Por qué siempre la amenazó? ¿Siempre estuvieron demandados? ¿Por qué Shailo no quiere que salgan unos videos que tiene Ohani Noa en su poder donde Shailo, aparentemente y alegadamente, está haciendo un sexo con él, obviamente, como tenía Jenny Rivera u otras, que tampoco te dañan la carrera tener un video con tu pareja? Claro, entonces le estaría chantajeando a Mala Onda. Claro, sería por chantaje, pero realmente lo que estamos viendo aquí, a ver, es loco, os digo, aquí yo no estoy comentando el tema de si las orgías están bien o están mal, yo ahí no estoy entrando, el tema no es ese, el tema es si alguien ha sido forzado o en rituales satánicos o en temas de intimidades, ahí es donde yo entro, ¿no? Se habló de chantaje, se habló de que él quería dinero, al final creo que nunca salió. Le pagó, no, sí le pagó dinero para que no hablara nada. Sí, no pudo sacarlo, él no lo pudo vender, no cuenta mucho qué son esos videos. La realidad es que Ohani Noa ahora volvió a hablar en medio de todo este quilombo, lo digo en argentino, y saca una lista de los invitados VIP a la fiesta de Didi y fotos donde Shailo se está divirtiendo con Didi, con todos los amigos de Didi, o sea que Ohani Noa ya es una amenaza nuevamente para Shailo. Vamos a ver la lista porque ahí no estaba invitado Ohani, eso por eso lo pone, yo no estaba invitado, pero vamos a ver la lista, por favor. Ohani Noa, ex de Jennifer López, yo no estoy en la lista para aquellas personas y medios de prensa que me han preguntado si yo alguna vez fui o participé en las famosas fiestas de... O sea, una ex pareja de Jennifer López también habría estado en estas fiestas con rituales satánicos. Pedazo de mierda, Didi, Freak of Paris, no y no, nunca, pero mi ex mujer Jennifer López, acá J.Lo, sí, pregúntenle a ella o pregúntenle por los sex tapes, los 734 ditos y las mil botellas de baby oil. A ver chicas, así está fuertísimo que ella esté, pero todo mundo ya sabíamos que participaba de las fiestas. Por favor Alejandra, chécame qué famosos están en esa lista. Ya te digo rápido, Demi, Demi Lovato, por ejemplo, Drake. La Roca, este que me gusta mucho. Jennifer López, Jessica. Están saliendo Demi Lovato y La Roca, están saliendo mucho más. Está de Alba. Bueno, Kevin Hart, wow. Kevin Hart. Acá está invitado también el hijo de Will Smith. Hayden Smith con su mamá. Qué asco, Dios mío. Hillary Clinton. Bueno, estaría en la lista. Yo no creo que Hillary Clinton haya pisado, si no ya lo sabríamos. No, me da fuerza. Ahora, algo que también es importante comentar, comadres, y preguntar, porque yo no lo sé. Forzosamente todos los invitados participaban en eso, o empezaba como fiestas, VIP, y después ya los que participaban en todos estos rituales. Yo creo que no todos participaban. Los llevaban a parte. Esto es importante que se aclare. Sí, Tiger Woods, por ejemplo. Trump, dice acá la lista. No sé si Trump había confirmado, él ponía una lista general. Pero esta lista la consiguió O'Haninoa, obviamente Asher, Quincy, bueno, y un montón de Snoopy y Godos. ¿De dónde estás sacando esa lista? De lo de O'Haninoa. Acá la que tenemos nosotros, en realidad, la tenemos ahí. A mí me gustaría que hagan, para el día de mañana, no sé si me está escuchando Mayra, les propongo algo. Vamos a poner la lista, vamos a leer los nombres y les vamos a poner fotografía, para que los que no conocemos a todos, ubiquemos quiénes son. Es que a lo mejor, a lo mejor me está diciendo nombre de un actor que no es tan famoso, y estoy harto de verlo en película. O una actriz, ¿no? Un cantante que no me suene mucho, y a lo mejor estoy harto de verlo. Los que iban a estas fiestas, ¿les parece? Este material que a continuación, y que continúa esta música de tensión, que les vamos a presentar, van a ver ustedes, como en estos rituales, como utilizaban a las mujeres. Porque ahí se veía que los depravados eran la pura gozadera, en sus depravaciones, pero a las mujeres eran utilizadas. Esto es lamentable, esto es lamentable. Van a ver ustedes en toples a una mujer, y una de ellas es Jennifer Lopez, participando en estos rituales. Obviamente, esta fotografía no la estaba rechazando la plataforma, la tuvimos obviamente que cubrir, y esta es la fotografía donde prueba que en esos rituales también Jennifer Lopez estaba inmiscuida. Adelante. Ahí se le ve a la mujer, están estos personajes. Bueno, en el canal, porque nosotros vamos con 24 horas de adelanto, en el canal ya tenéis esta foto, bueno, ya está pixelada, no he tenido ningún tipo de problema, han querido aquí salvaguardar un poquito más el directo, porque bueno, estos son extractos de directo, y entiendo que no quieren que le jodan dos horas de trabajo, pero bueno, es decir, que bueno, es tal cual, tal cual. O sea, está con la parte de abajo de, no sé si un bikini o una braga, y por arriba están desnudos todos. O sea, menos Didi, el resto están con la parte de abajo nada más, y la parte de arriba desnudo. Desnudos sí cabe decir, porque no queremos ser mentirosos. Tiene el pecho al aire, Shailo. Sí, es lo que les queremos decir, no somos mentirosos. Y dicen que esto podría ser como tema de rituales, ¿vale? No sé si veis al fondo ahí como una especie de fuego, de luces, algo así, ¿no? Madres, este, los caballeros sí traen calzones. La otra mujer que está tapada de la cara para cubrir su identidad está en calzones y está toples, al igual que Jennifer López está con calzones. Podríamos decir, ay, sí, está toda encuadrada, pero no, no mentimos, nada más está toples, comadres. Entonces, esto es una más de las pruebas, por si ya llaman a esta mujer, Jennifer López, a testificar. Tiene que hablar, Elisa. Yo creo que acá se van a destapar cosas espeluznantes de los famosos. Y la Camerón Díaz, todavía no han salido ni siquiera el 2% de los nombres. Camerón Díaz, ahora también era. Camerón Díaz también, ostras, qué tiempo hacía que no la escuchaba, sigue trabajando. ¿En serio? Bueno, está dentro de una lista muy fuerte. ¿Quién es la lista? La lista la vamos a poner ahora. ¿Y esta Camerón Díaz? Guau, 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 guau. Bueno, mi gente, esta era un poco la información, ¿no? Bueno, realmente hacían rituales, no sabemos exactamente con qué fin, no sabemos exactamente para qué. Pero bueno, en fin, personas que no están muy bien, dejándose guiar por el que manda en la vivienda, para hacer fiestas al estilo como él quiere. La gente que le gusta probar cosas nuevas, habiendo tomado de todo tipo de estupefacientes, estando hasta las cejas de narcóticos. En fin, mi gente, seguiremos viendo cuál es la última hora sobre este caso de Dicons. Suscribiros, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.